¡Suscríbete al canal! Gracias, buenos días, senador y fecha que ya se indicó. Se declara abierta la audiencia dentro de la carpeta de impugnación. Vamos a comenzar esta audiencia. Identificando intervinientes, por favor, Fiscalía. ¿Puede impugnable? Buenos días, su servidor, el licenciado José Manuel Saucedo Ortiz, con datos de identificación ya proporcionados previamente en la auxiliar de sala, como consultor técnico del solicitante a mi derecha. ¿Me acompaña? Buenos días, su señoría. Comparece ante usted el licenciado Rodolfo Michel Alemán Maldonado, con datos de identificación ya proporcionados con atelación al auxiliar de sala. ¿Me acompaña? Propietario y afectado. Buenos días. El propósito de esta audiencia es debatir sobre un escrito presentado por la parte impugnante a través del cual aduce omisiones de la Fiscalía, toda vez que el pasado presentó diversa petición a la cual no se le ha... No le ha recaído algún acuerdo respecto a la negativa de devolución de un inmueble asegurado dentro de la carpeta de investigación con terminación. Por lo tanto, le voy a dar el uso de la voz a la parte impugnante para que de forma breve exponga los antecedentes de la carpeta de investigación y posteriormente sus motivos de inconformidad. Adelante. Muchas gracias, señoría. No se solvalla que la carpeta de investigación data del año 2021. En cuanto su propietario, el señor Francisco, tuvo conocimiento de todo eso, acudió a nuestra firma y de inmediato presentamos un escrito ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la FEMDO, por sus siglas. Sin haber recibido respuesta alguna, mientras nosotros esperábamos conocer cuál agente del Ministerio Público estaba a cargo de la carpeta de investigación. Es por lo que el día 28 de junio de la presente anualidad, hace ya tres meses, solicitamos al Centro de Justicia Penal Federal en turno, aquí del Declusorio Oriente, la presente audiencia de impugnación. En ese intervalo, su señoría, entre el escrito de 13 de junio de 2022 y hasta la fecha, ante la nula comunicación por parte del Ministerio Público, también presentamos una queja en el órgano interno de control, así como un amparo en términos del artículo octavo constitucional del 26 de julio de 2022, que obligó al Ministerio Público de la Federación a, por lo menos, dictar un proveído cuyo contenido desconocemos. Correcto. Por favor, ¿podría repetir, abogado, su exposición? Es que se empezó a escuchar entrecortado a partir del momento en el cual está haciendo manifestación que el 13 de junio de 2022 presentó este escrito y aún no sabía quién era el Ministerio Público encargado de la carpeta. Sí, con mucho gusto. Gracias. Es por lo que el día 28 de junio de 2022, hace ya tres meses, solicitamos al Centro de Justicia Penal Federal en turno, de la presente audiencia de impugnación. En ese intervalo, del escrito del 13 de junio de 2022 a la fecha, también presentamos queja en el órgano interno de control en FGR, así como un amparo octavo constitucional del 26 de julio de 2022, que obligó al Ministerio Público a, por lo menos, dictar un proveído cuyo contenido no nos ha sido notificado y lo desconocemos, lo que nos obligó a acudir a sede ministerial hasta en cuatro o cinco ocasiones, especialmente el licenciado Michel Alemán, aquí presente a mi izquierda, y una de ellas de la licenciada Fátima. En las ocasiones que hemos visitado la FEMPRO, en la Avenida Reforma, a veces no está el MP, y en las otras nos señala que está en espera de la respuesta que le dé el registro público en Guadalajara, Jalisco, respecto a las escrituras que el peticionado de la audiencia presentó en sede ministerial, sin que hasta la fecha haya ordenado la devolución del inmueble. No obstante que el señor propietario, el señor Francisco, no es autor ni partícipe del hecho, sino ajeno al mismo y que el predio no es susceptible de decomiso. Lo cierto es que el bien inmueble puede ser devuelto en depositaría, porque de su lugar no va a moverse. Y es evidente, al parecer nuestro, la violación a derechos humanos de pronta y expedita procuración de justicia por parte del Ministerio Público, incluso el de la dignidad, a razón de que han transcurrido tres meses sin resolverse la petición de devolución, lo que causa incertidumbre en su sobra a mi patrocinado, por lo cual solicito que se le reparen los mismos en términos del artículo primero constitucional. Finalmente, debo decir que pedimos la presente audiencia de su señoría y no la hacemos constar en cuanto a que no nos ha respondido, sino en cuanto a que no nos ha devuelto el inmueble y consideramos que esos tres meses en las que está en espera de alguna información, pues creo que es un tiempo prolongado. A hoy, el MP ya nos dio una respuesta verbal en el sentido de qué es lo que está esperando, pero en la inquietud de fondo de mi patrocinado es donde no hemos obtenido respuesta. Gracias, es cuanto. ¿Has abogado la resolución del juicio de amparo que promovieron? ¿Perdón? ¿La resolución del juicio de amparo que promovieron? ¿Qué se resolvió? Gracias. Esa nada más era un amparo octavo constitucional, no impugnamos la… ¿A qué se refiere con amparo octavo constitucional? ¿A un derecho de petición? Exacto, señoría. Promovimos un amparo derecho de petición porque el MP no respondía, pero no promovimos amparo contra la negativa de devolverlo. Y ese sigue su trámite, se le requirió al MP quien vendió su informe y se nos informó quién tenía a cargo la carpeta, que es el Ministerio Público aquí presente. ¿Es que hay algo que manifestar? Sí, señoría. En primer término, la defensa alude o solicita esta audiencia en término de las omisiones que pudiera haber tenido esta representación social, no más allá de la solicitud para que le sea devuelto el inmueble. Por lo consiguiente, considero yo que estamos aquí dirimiendo la omisión que pudiera haber tenido esta representación social por cuanto hace a su petición de un escrito presentado. Efectivamente, fue presentado diversos escritos. Dos escritos fueron presentados por parte del señor, mismo que efectivamente fueron acordados, no como lo refiere la defensa. Sí recibieron un acuerdo, acuerdo que fue notificado el 8 de agosto, donde se le requiere su comparecencia ante esta representación social de la Federación. Comparecencia que fue hecha y llevada a cabo en la entrevista el día 11 de agosto del año en curso, donde el señor exhibe diversa documentación donde acredita la propiedad del inmueble del que se duele y en la cual se le hace, para ejemplo, que una vez que se identifique la información proporcionada por el comparecente, se acordará lo conducente conforme a su petición. Más aún, debe de considerar esta fiscalía para dicho acuerdo también, que existe otra causa penal, donde se encuentran relacionadas siete personas imputadas mismas que fueron detenidas al salir del domicilio del que se duele el señor Francisco, las que fueron detenidas en delito flagrante, por lo cual se les iniciara una causa penal por parte del juez de control con residencia en Jalisco. Asimismo, mediante oficios, se solicitó al Centro de Justicia Especializado en el Sistema Penal Acustatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, fecha y hora para llevar audiencia de imputación y solicitud de vinculación respecto a armamento, cartuchos y cargadores que se encontraron al interior del domicilio, lo que conllevaría con ello que persista el aseguramiento de dicho inmueble. Sin embargo, considero que esa parte no es debate dentro de la presente audiencia, talo que considere su señoría lo contrario y pueda yo continuar y referir el por qué se requiere que persiste el aseguramiento de dicho inmueble derivado de las circunstancias que tenemos dentro de la otra causa penal, a un lado que se investiga un delito de delincuencia organizada en contra del cártel de Jalisco Nueva Generación, por cuanto hace a lo que ya referí, que es de lo que se duele los que representan al señor Francisco, por cuanto hace a las omisiones de responder a la petición, por parte de esta fiscalía no hubo omisiones ya que se les notificó el día 8 que se presentaran a comparecer ante esta fiscalía y dentro de esa comparecencia se les acordó lo que procedía una vez que agotara esta fiscalía las diligencias que considerara pertinentes. ¿Me informa qué diligencias son las que considerara pertinentes? Ahí, bueno, independientemente de que una vez que hagamos la imputación y solicitud de vinculación y se resuelva esa situación, tiene el derecho las personas que se pretenden imputar de agotar los actos de investigación que consideren necesarios respecto al domicilio, ya que lo que se le imputará será todos los objetos del delito que se encontraron al interior del domicilio, por lo cual puede devenir actos de investigación para actos de defensa de las personas que imputaren, a un lado, a que esta fiscalía realizará este dictamen de arquitectura, inspecciones oculares y evaluaciones dentro del interior del inmueble. Sí, su señoría. Desde luego que existe un contrato de arrendamiento firmado en una área de justicia restaurativa en Guadalajara, que es como allá se estila hacer este tipo de contratos para darle solemnidad. El MP de la federación refiere que, pues esta audiencia es en cuanto a sus omisiones, pero que él nos notificó, sí, nos notificó mes y medio después en un escrito que debía haberlo hecho en una semana. Ahora bien, de acuerdo a lo que él dijo en un principio, que esto no debe ir más allá, porque así lo dijo, yo me preguntaría, ¿pero para qué esperar otros tres meses en algo que lo puede resolver hoy? De lo que él dice, y a mí mi respeto es para todas las autoridades, pero no se condujo bajo el deber de lealtad y buena fe, porque nos ha hecho ir hasta en seis ocasiones al afendo, diciendo que está en espera de información del registro público. Y aquí viene a decir que es porque hay otra causa. Me queda claro lo del sigilo de la carpeta de investigación, pero también me queda claro que no hay buena fe y por el contrario, hay mala fe. Si desde un principio con seguridad y certeza nos dice, ¿sabes qué sucede esto? Bueno, pues entonces ya veríamos nosotros esas instancias, pero no estar dándonos vueltas, vueltas, como en los ochentas y en los noventas, en un Estado Democrático de Derecho en pleno siglo XXI. Así que, su señoría, esta dictadura en arquitectura tiene un año que no lo han practicado. En ocasiones la Fiscalía se empecina a conservar un inmueble y dejar a un inocente propietario del mismo sin la posesión. Y tampoco siquiera tuvo, digamos, el profesionalismo de proporcionarnos en la causa, para que en su momento comparezca el señor al Centro de Justicia Penal Federal de Jalisco y poder hacer la petición correspondiente. Digo, hay que ser buenos seres humanos, como decía el magistrado fallecido. Es cuanto, gracias. A ver, no he comprendido parte impugnante. ¿Qué documentos son los que ustedes proporcionaron? Porque ahorita veo que ante la Fiscalía, para acreditar, permítame, para acreditar la propiedad de este inmueble. ¿Qué ha proporcionado la Fiscalía? Sí, mire, su señoría, gracias. Con mucho gusto. La escritura expedida por el licenciado Juan José Serrato Salcedo, notario público suplente asociado al titular número 1, conteniendo primer testimonio de la escritura pública número 3416, relativa a un contrato de compra-venta celebrado por el señor, como vendedores en favor del señor Francisco, en Tlajomulco, Jalisco, abril 28 de 1986. Y al estar inscrita en la dirección del registro público de la propiedad, el 18 de abril del 86, con número de orden 194 mil 480, a las 12 horas del 19 de abril del 86, la convierte en… ¿Qué otro documento proporcionaron? Gracias. Este en el original, para que lo tuviera a la vista y lo tuvo a la vista y nos los devolvió. Certificado de gravamen. Le puedo dar los datos, pero por el trabajo del juzgado, para ser más breve. Abogado, ¿qué otro documento proporcionaron? Uno, un documento con el cual se acredita la propiedad del inmueble. ¿Qué otro documento se proporcionó a la Fiscalía? Se acredita con él las escrituras y exhibimos un contrato de arrendamiento. Es cuanto, gracias. ¿El contrato de arrendamiento tiene alguna formalidad? Sí, su señoría. Le voy a acceder el uso de la voz al señor, porque en ese sentido él tiene más conocimiento que el mío, por favor. La formalidad jurídica, me refiero a abogado. ¿Es un contrato simple? ¿De qué se trata? Allá en Guadalajara, como le decía, acuden a una instancia de justicia restaurativa formal. Ante esa dependencia se hizo este contrato de arrendamiento del inmueble para uso de casa habitación de fecha 15 de julio de 2020, donde compareció Francisco, que es la parte arrendadora y por la otra parte, que se le denomina la parte arrendataria respecto del inmueble, que ahora nos ocupa. Tiene sus formalidades, porque no es un contrato de arrendamiento que compramos en la papelería y que lo firmamos en la casa, sino que se acude a una instancia y que es por eso que el notario certifica la autenticidad y que este contrato de arrendamiento es original, su señoría. Esto lo certifica el licenciado Rodolfo Eduardo Ramos Ruiz, notario público número 40, adscrito al municipio de Guadalajara, Jalisco. Y también el mismo Liza lo está certificando. También el mismo Liza lo está certificando. A ver, abogado, pero dígame, dentro de la vigencia de este contrato es que tuvo verificativo la orden de cateo o una de las personas que celebró el contrato de arrendamiento, es una de las personas que se encuentran dentro de estos siete imputados. Esa información es la que requiero, abogado, que usted me exponga. Sí, discúlpeme. El contrato es del 15 de julio de 2020. Cuando se practica el cateo, cuya fecha desconozco, evidentemente está habitado por el arrendatario. Sí, se encontraba vigente el contrato de arrendamiento. Es por lo que digo que el señor es un tercero ajeno a esa circunstancia. Y no le puedo ser más certero porque desconozco la fecha del cateo. Y también desconozco si de los siete detenidos uno haya sido el que firma este contrato, su señoría, bajo el deber de lealtad. ¿Es cuánto? El propietario quería decir algo, señor Francisco. Sí, esta propiedad la adquirí hace bastantes años, en 1986. Fue mi primer casa que tuve, ahí nacieron mis hijas, ahí estuve por muchos años. Es una propiedad que yo la estoy rentando, que realmente de esa renta se ayudan mis papás. Ya son señores delante de 85, 86 años. Y con esta finca se ayudan ellos, sí, la renta. Entonces, sí me está afectando a mí el no recibir una renta ahorita porque no hay dinero para estas personas que son mayores de edad. La propiedad es bien adquirida y el contrato es un contrato que se llama justicia alternativa. Ya es un proceso que ya es juzgado. Por eso hacemos eso, porque son contratos bien hechos ante una institución, sí, es una institución. Acuerdo al expedido por institución justicia alternativa donde se hace válido y convenido. Es un contrato que se hace tanto para mí, beneficio, y tanto a la persona que rentó. La persona que rentó tiene sus beneficios que yo no lo voy a sacar, que no le voy a cobrar más renta. Y yo estoy asegurado que tengo un buen inquilino, que tiene una persona que responde por ellos también, y que todo ha sido de buena fe. Todos identificamos con nuestras credenciales, nuestros comprobantes de domicilio. Realmente esta persona que me lo rentó a mí, fue él, su esposa, todo bien, un contrato, su contrato, que ya lo hayan utilizado para otros fines, pues no me cuesta a mí, y aparte, pues no, pues fue una cosa que ni sabíamos, hubiera sabido ni lo rentaba. La autoridad se llama justicia alternativa donde se hace válido, se llama el gobierno del Estado de Jalisco, del Poder Judicial, es una institución, no es un contrato que compré papelería o que me lo hizo un notario, no, es una institución que es el mismo hijas, ¿sí? Aquí tengo yo todo el contrato sellado, firmado, ante yo al propietario y ante la persona que lo rentó, y todos los identificamos. Y también las personas, y también las personas, de la institución de justicia alternativa del Estado de Jalisco. Gracias, Fiscalía, finalmente, en su exposición, lo que tenga que manifestar, y especifíqueme el motivo por el cual no se ha dado el puerto de inmueble. Sí, señoría, atendiendo a lo que dice el señor Francisco, y la persona que lo representa, o acompaña, refiere que es más de un año. El inmueble no tiene asegurado más de un año, tiene asegurado menos de un año. La diligencia de Cateo se llevó el día 3 de diciembre del 2021, por lo cual todavía no cumple un año. En fecha, como ya lo había dicho, en fecha fue el día 12 o 13, fue el 13 de diciembre, cuando se solicita al juez de control del Estado de Jalisco, fecha y hora para llevar la audiencia de imputación a las siete personas que se detuvieron en flagrancia para efecto de imputarles el delito de acopio de armas de fuego, cartuchos y cargadores que se encontraron al interior del domicilio que habitaba y que es del domicilio que se duele el señor Francisco, motivo por el cual estamos en espera de que nos fijen fecha y hora para realizar la referida imputación, por lo cual ese es uno de los temas por lo cual no se puede levantar el aseguramiento hasta el momento porque el inmueble puede ser materia de la litis dentro de la causa penal que se haga al imputables el delito de acopio de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército Fuerza Armada y aéreas. Asimismo, esto al tenor de que puedan existir obvientes contradicciones por los actos de defensa que puedan ejercer las personas que pretendemos imputar. Por otro lado, se está también a su vez corroborando que efectivamente el inmueble haya sido adquirido de forma legal así como que los contratos realmente hayan sido celebrados ante una autoridad situación que por experiencia propia al estar investigando un cártel de la delincuencia organizada como lo es el cártel de Jalisco Nueva Generación en muchas ocasiones se atiende a que usan prestanombres para la adquisición de inmuebles inmuebles los que utilizan para poder delinquir usándolos ya sea como casa de seguridad como un lugar para copiar armas, drogas, dinero en este sentido es otro de los puntos medulares por el cual se debe de agotar esa parte misma que se está llevando y solicitó ya Guardia Nacional agote esa investigación respecto al inmueble y a su propietario otra de las circunstancias como ya referí es que se está que se va a agotar las las periciales en arquitectura en evaluación e inspección popular independientemente como ya lo dije que una vez que se impute la defensa o imputados pretendan ejercer actos de investigación tendientes a su defensa respecto al domicilio por ello para conservar el éxito de la investigación y dentro del proceso es que no resulta procedente por el momento levantar el aseguramiento del inmueble del que se duele el señor a un lado a un lado a que el hecho que él haya este o pretenda decir que todo fue este con las formalidades necesarias se requiere agotar y eso tampoco le exime de que tendría que haber otras medidas para el efecto de prever que se cometieran actos delictivos dentro de su propiedad lo de la que se dice ser su propiedad por lo cual su señoría considero que no no es factible levantar el aseguramiento del inmueble del que ahora nos ocupa y que también como ya dije la diligencia que promovió no era para debatir el levantamiento del aseguramiento del inmueble sino es decir que hubo omisiones por parte de la fiscalía mismas que ya acredite que efectivamente no fue así ya que fueron notificados comparecieron de esta fiscalía y dentro de la misma comparecencia asistido por el señor por el abogado pleno se ha permitido este señor permitir perdón el señor señor por el łos intelligent Gracias. 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 este contrato de arrendamiento fue inscrito 15 de julio de 2020. La dirigencia de Cateo, 3 de diciembre de 2021, pues es evidente que previo a ello se llevó a cabo este acto que está plenamente justificado, está justificada la propiedad del bien y, como ya lo dije, pues no se puede aquí, so pretexto de que se estaban llevando a cabo investigaciones, un dictamen en arquitectura desconozco qué propósito tenga un dictamen en arquitectura para acreditar el hecho que la ley señala como delito de acopio de armas de fuego o un dictamen en evaluación pues evidentemente eso está retrasando en perjuicio de una persona ajena a esta controversia no existen datos que haya señalado la fiscalía, algún dato relevante únicamente que se está un dictamen en arquitectura, un dictamen de evaluación pues ello no uno ya se pudo en estos 10 meses desde que se llevó la diligencia haber practicado y dos no veo la relevancia de estos mismos actos de investigación respecto del motivo por el cual no se puede llevar a cabo la devolución de este inmueble, por lo tanto mi determinación es que dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a esta audiencia el fiscal federal una vez que corrobore esta información al parecer ya se exhibió el documento con el cual se acredita la propiedad la plena propiedad de este inmueble así como el hecho de que este contrato se encontraba en arrendamiento pues se lleva a cabo en todo caso la devolución de este inmueble la fiscalía desde el momento en que lleva a cabo este procedimiento no requiere un procedimiento penal para llevar a cabo la extinción de dominios de un bien inmueble son dos cuestiones diversas una es la vía civil la otra es la vía penal es evidente que la fiscalía no está llevando a cabo esto o que tenga esta intención de o indicios para presumir que este inmueble es propiedad de este grupo del impidencial que está haciendo alusión por lo tanto no veo alguna otra justificación razonada para que el inmueble siga asegurado cuando se ha acreditado uno la propiedad del mismo inmueble dos que se encontraba arrendado este documento es un documento que se encuentra debidamente inscrito según se ha refirido no existió controversia por parte de la fiscalía de esta circunstancia por lo tanto repito la determinación es para que en este plazo de cinco días un acuerdo debidamente fundado y motivado en todo caso para que se lleve a cabo la devolución del inmueble en materia de esta carpeta de investigación 538 diagonal 2021 ¿alguna petición final fiscalía? Sí señoría en este momento el deseo de esta fiscalía es poner el recurso de revocación el recurso de revocación en términos de lo que establece el artículo 258 del código nacional de procedimientos penales las audiencias que sean dentro de este rubro del 258 son irrecurribles por lo tanto es improcedente esta revocación ¿algo adicional fiscal? Sí señoría como referí dentro de la presente audiencia se está agotando por parte de la Guardia Nacional el corroborar que efectivamente el contrato esté debidamente certificado ante la institución que refirieron y también se está haciendo la investigación respecto ante el notario por el cual viene firmado estos actos lo está realizando la Guardia Nacional lo que resulta por ser elementos de la Ciudad de México y el asunto se encuentra en Jalisco ellos tramitan comisiones si bien es cierto ya se les giró el oficio y se les acaba de crear un recordatorio hasta el momento no tengo respuesta por lo cual solicitaría que cuando menos nos dieran 10 días para perciorarnos de esta situación por este motivo considero razonable ampliar este plazo antes de tener esta audiencia a 10 días hay que agilizar esto fiscal usted cuenta con el código procesal de la materia establece mecanismos apercibimientos que usted tiene para hacer cumplir sus determinaciones en el improrrogable plazo de 10 días hábiles se lleva a cabo esta determinación que he emitido algo adicional fiscal copia del audio video señoría parte impugnante si muchas gracias dos copias del audio video una certificada auténtica y otra simple por favor es cuanto gracias sobre la expedición de los registros correspondientes no tenemos más que resolver en esta audiencia la damos por finalizada que tengan buen día buenas tardes bendiciones un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.